Si usted desea entrar a las Fuerzas Armadas, ahora existe ASBA Tutorial Center, donde le ofrecemos un repaso de las cuatro partes que determinan si aprueba el examen. Dos de inglés y dos de matemática. En inglés trabajamos vocabulario y compresión de lectura, en matemática trabajamos aritmética y matemática. Próximos cursos a comenzar en las próximas semanas. Los grupos son grupos pequeños, así que llame ahora, porque el 85% de nuestros estudiantes aprueban el examen luego de tomar repaso. Así que llame ahora los números que aparecen en pantalla para que ASBA Tutorial Center te dé la mano para poder aprobar el examen de entrada a las Fuerzas Armadas. Y esto te lo trajo Ofertas TV, llevando siempre las mejores ofertas al mejor precio. ¡Yes!